¡Felicando! ¡Felicando! ¡Felicando los corruptos! Tumbaron la puerta de la Universidad Mayor de San Marcos para impedir que se lleve a cabo el proceso electoral que elegiría a la próxima asamblea universitaria. Acaban de abrir la puerta a una de las rejas de la puerta 3 de la Universidad de San Marcos y de esta manera ingresan los estudiantes. Esta tarde, cientos de alumnos de diversas facultades de la decana de América tomaron el campus universitario para pedir la nulidad de las elecciones internas, pues denunciaron que existen irregularidades que atentan contra la transparencia de estos comicios. Las irregularidades no solamente han sido las tachas sistemáticas contra los sectores docentes que son opositores a la rectora, sino también sin cumplir el reglamento electoral en el sentido de que no se han publicado las tachas en la página del Comité Electoral y tampoco se han notificado de forma oportuna dentro del tiempo debido a los personeros para que puedan realizar las obscenaciones debidas. Ante la insistencia, la universidad a través del Comité Electoral Universitario de San Marcos decidió suspender temporalmente el proceso electoral, lo que generó la molestia de los estudiantes quienes exigen la nulidad. Solo se ha suspendido, pero lo que estamos solicitando es la nulidad. La OMP también se pronunció y decidió suspender la asistencia técnica que le aportaba el Comité Electoral Universitario de San Marcos. Incluso dejó en claro que el organismo electoral no tiene competencias resolutivas dentro de las elecciones de la universidad. Esta medida también responde a los violentos enfrentamientos que se registraron la noche anterior cuando un grupo de estudiantes fue agredido por presuntamente matones que ingresaron al campus universitario. ¡Oye, no! ¡No! 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 ¡No estamos así! ¡No! ¡Lo van a matar! ¡Lo van a matar! Grescas que terminaron con decenas de estudiantes heridos. Horas después, la rectora Geri Ramón dijo desconocer a los sujetos ajenos que ingresaron a la universidad a atacar a los estudiantes En San Marcos hay terceros, lo que yo le pedí al jefe de seguridad es que a todos los terceros los tenga para que trabaje incluso de amanecida, esa es la verdad Entonces yo no puedo saber si le abrieron la puerta para que entre otras personas ajenas que sean ajenas a seguridad porque no estuve ahí Declaraciones que no fueron razonables para la congresista Sigrid Bazán, quien se apersonó a la decana de América Si hay una seguridad contratada por terceros, toda seguridad privada, la policía, lo que fuere, se identifica Nosotros no hemos visto una identificación, hemos visto un chaleco con un escudo de San Marcos y atrás una palabra que decía seguridad Ese chaleco se lo puede mandar a hacer cualquiera, no hay nombre Quienes también llegaron a la universidad fueron las parlamentarias Ruth Luque y Susel Paredes Estoy presentando una denuncia penal ante la Fiscalía de Prevención del Delito por usurpación, por lesiones graves y lesiones leves Y quienes han sido los matones que han usurpado, que han querido entrar violentamente, los contratados por la propia Geri Se supo que existen más de 10 estudiantes heridos que fueron trasladados a los hospitales Arzobispo Loaiza y Santa Rosa Hasta el cierre de este informe, los estudiantes se mantienen en pie de lucha hasta esperar una decisión final de la decana de América ¡Con arco, la riva, se cuenta!